Con su permiso, presidente. Saludo a todos los compañeros de la prensa. Vamos a informar muy rápidamente de un tema que surgió aquí en la conferencia sobre la conversión de créditos a pesos. Y vamos a informar primero, en la que sigue, se han dado en total, por instrucciones del presidente, 4.5 millones de apoyos acreditados del Infonavit en sus distintas modalidades. Esto ha significado 160 mil millones de pesos a favor de ese mismo número de familias. Destaca un programa que nos había pedido el presidente de liquidación anticipada de los créditos. Se han beneficiado 233 mil familias con condonaciones de 5 mil 400 millones de pesos. La que sigue, el programa de conversión a pesos, avanza muy bien. Ya superamos la cifra del millón de créditos convertidos a pesos. Un millón 29 mil familias han convertido su saldo a pesos y se han beneficiado con descuentos por 77 mil millones de pesos. En la que sigue, decirle, presidente, que faltan por convertir 1.6 millones de créditos. Y ahí invitamos a las familias a que puedan hacerlo. Tiene beneficios muy claros. Destaco dos, se queda congelada la mensualidad y el saldo ya no crece y muchos de esos compañeros trabajadores obtienen descuentos en sus saldos y con donaciones. En la que sigue, lo pueden hacer a través de la banca electrónica. No requieren ir a una sucursal, no requieren un asesor, no requieren un gestor. Se puede hacer a través de mi cuenta.infonavit.org.mx. Los días nueve de cada mes se abre la ventanilla para que puedan actualizar sus créditos y convertirlos a pesos y evitar alzas futuras. Ahora bien, en la que sigue, en 2023, por instrucciones del presidente, decidimos que los créditos que no se habían convertidos no tuvieran una afectación ni por el incremento al salario mínimo ni por la inflación, sino que se tomó en consenso con trabajadores y con patrones, el Instituto Estripartita, que se actualizara una tasa de 5.2 por ciento de los créditos que no se hubieran convertido a pesos. En la que sigue. También, como lo instruyó el presidente, acabamos con los desalojos y ahora buscamos hacer mediaciones para cada caso. Para nosotros es un fracaso como institución si tenemos que llegar al desalojo, es un fracaso como país si tenemos una institución de seguridad social que tiene como fin desalojar a las personas. Y por eso hemos buscado los convenios de mediación que en esta administración han tenido el doble de convenios de lo que se hubiera hecho en el pasado. En suma, la que sigue, hemos actuado con responsabilidad en lo que nos ha pedido el presidente, se cancelaron los juicios masivos, se cancelaron las subastas de vivienda recuperada, se reveló los datos reales del Infonavit, se manipulaban los datos de carteras, se informó eso en 2019, se creó una política de cobranza social, se renovó el crédito del Infonavit, que ahora es con tasas de interés de acuerdo al salario y pagos congelados, se están convirtiendo los créditos en salario mínimo y hoy el Instituto tiene un gasto operativo de la mitad de lo que tenía cuando lo recibimos. La que sigue también, nada más mencionar que para quien ya acabó de pagar su crédito, hemos emprendido la campaña más grande que ha hecho el Instituto de regularización de escrituras para quien no tenía, los que sacaron un crédito con el Infonavit antes de 2008 no tenían escrituras, tenían contratos privados y eso se tiene que regularizar escrituras públicas y se ha duplicado en el programa de escrituración y en el caso de quien ha pagado el Infonavit ha puesto un programa donde nosotros asumimos el costo de la cancelación de hipoteca a favor de las familias que menos tienen, que ha crecido en esta administración como nunca antes había crecido. También informar, presidente, finalmente, en la que sigue, que quien no utilizó su crédito del Infonavit en su vida laboral, en esta administración se han devuelto 100 mil millones de pesos a trabajadores, pensionados, jubilados y adultos mayores que no utilizaron su crédito a lo largo de su vida laboral. Y en esto, como última lámina, recordar que hoy el Infonavit tiene opciones para todas las necesidades de las familias. Hemos financiado en esta administración 1.9 millones de créditos, hemos dispersado en la economía 937 mil millones de pesos y hoy las familias pueden encontrar en el Infonavit un aliado para acrecentar y formar su patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. 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 ¡Gracias!